Los tiempos difíciles de Lincoln Laut. Por la autora. Got You Donut. Capítulo 20. A veces era un placer hacerse lo que algunos llaman la paja y lo que conlleva el mismo, podría disfrutarse si uno era estimulado visualmente, más en el caso de Lincoln que no fue estimulado visualmente sino también físicamente gracias a la mujer que le había dado a luz. Y como tal, tras hacerse eso que no quería hacer para nada, estaba en su cama, mirando al techo con grandes ojos abiertos en lo que su mente todavía procesaba la mera idea de querer matarse porque en los chicos, la idea de masturbarse al principio era genial y en el momento era placentero pero a la hora de terminar, toda tu vida pasaba frente a tus ojos y lo único que había dentro de ti era arrepentimiento y sufrimiento. Así se sentía Lincoln mientras todavía pensaba si lo que hizo estaba bien. Volteaba su cabeza y el cesto de basura pequeño que tenía, contenía ya algunas toallitas usadas para lo que hizo recién, cerrando sus ojos mientras negaba una y otra vez, jurando que no haría esto para nada, nunca más, al menos cuando tenga a alguien para que se lo haga porque así sería menos, sucio. Con Lyra, por otro lado, si Lincoln se sentía mal por haber sido tocado y besado por su madre para luego tener que relajar su calentura con el sube y baja con su mano izquierda, ella estaba peor. No en el sentido de que había bajado lentamente su mano, despojándose de toda su ropa para estar tirada en la cama desnuda, hasta su entrepierna para poder acariciar un poco y de una manera salvaje la misma, todavía pensando en cómo había tocado un poco a su hijo, además de haber hecho lo que no tendría que haber hecho y era juntar sus labios con los suyos, algo que una madre no tendría que hacer nunca. Tal vez con su hijo de pequeño pero eso estaba fuera de cuestión ahora mismo. El punto era que ella sí que se masturbaba con todo el placer del mundo y sin arrepentimiento alguno tras haber acabado, mordiendo la manta para evitar o gritar del placer que sentía y la falta que sentía ahora mismo también de un hombre, teniendo que encontrar al ojo con su hijo que entre más lo pensaba, más presentía que se convertiría en aquellas mujeres que ha jurado purificar, esas mujeres que con un poco de dinero, abrían las piernas por unas cuantas horas. ¿Por qué había hecho eso? ¿Por qué una mujer tan pura y buena como ella tuvo que recurrir a borrar la pequeña frustración que sentía con su hermoso hijo el cual siempre le ha traído alegrías y felicidad? No sabe la razón, aunque la sabe pero prefiere simplemente no pensar en ello, pero realmente no puede encontrar una forma de expresar el cómo se siente al pensar que su hermoso hijo no iba a separarse nunca de su lado y que nunca le iba a dejar por más que éste tuviera una mujer. Con pensar que tuviera él una chica que ame y desee, no importa que prometa que se iba a quedar a su lado, sabe que esa mujer le iba a quitar de sus cercanías y le iba a alejar poco a poco a tal punto de alejarle por completo y no dejar que le siga viendo, una sensación que de verdad no quiere experimentar para nada. Tal vez por eso hizo lo que hizo de besarle y de la nada, llevarle a su cama con tal de tenerlo debajo, todo para tener el control momentáneo, todo para poder probar esos labios rosados que resaltaban más que nada cuando le veía hablar, no controlando ese impulso suyo para nada y que de tan solo pensar en cómo sus manos le tocaron su cuerpo, le daban ganas de seguir y seguir. Pero paró de momento, más porque ya había manchado por completos las sábanas con sus fluidos, mirando muy desorientada al techo de su cuarto. Soy una mujer horrible, en efecto, Lyra realmente se convirtió en una mujer que no debería existir en este mundo. En la cena, Luna miraba tanto a su hermano como su madre. Todavía ella tenía en mente la mera idea de querer complacer a su hermanito con tal de que éste estuviera mejor, que le viera ella con buenos ojos y le diga con tanta alegría como en el pasado que era la mejor hermana de todas, la que todo hermano menor debe tener y con la que siempre puede contar, pero eso era justamente puras ilusiones de ella misma se hacía, sabiendo que de buena hermana, no tiene nada allá. Por otro lado miraba a su madre quien la notaba muy tensa, sintiendo que una mujer como ella le faltaba algo en específico, algo que toda mujer debe tener para pasar de ser muy amargada a ser una mujer más que feliz y alegre, algo que tendría que tener cada tanto para no estar la mala cara que siempre ella tiene. Aunque esta vez, su madre presentaba una extraña sensación en su cara que le brindaba al verle, sintiendo que miraba algo que no debía, sintiendo como que su madre poco a poco parecía ser diferente a la persona que es actualmente. Mamá. Sí hija. ¿Estás bien? Claro que lo estoy. Tan solo he pensado en algunas cosas, nada más, ante todo hoy su rostro tenso y nervioso al tener a su hijo frente, desapareció por unos segundos. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien Luna al final? Sí, le miró con dudas. Es raro que preguntes si todo ha estado bien conmigo, entrecerraba sus ojos con sospecha. ¿Eres de verdad mi madre? Puede que a veces me hagas enojar, bastante. Puede que a veces tenga ganas de matarte por cómo actúas y todo eso pero, eres mi hija. ¿Cómo no podría preocuparme por lo que te pasa? No lo sé. Es raro que preguntes sobre mí y no de él, señalando a Lincoln quien también, se mostró algo tenso. ¿No lo quieres ya? Lo amo. Lincoln se quedó tieso con esto y miraba a su madre. Y también te amo a ti Luna, por supuesto que sí, con esto, ella había hecho una salvada magistral. Los amo a ambos. No quiero que duden de ello por nada del mundo. Ahora, Luna, estás bien. Lo estoy, tenía sus dudas aún. Digamos que, no, no creo que te guste escuchar esto tampoco, es sobre Sam. ¿Sabes de ella? Trabajo en la escuela a la que asistes, obvio que lo sé, todos lo saben, le tomó la mano a su hija. Había un cierto remordimiento en ella por esto que iba a decir y que iba muy en contra de sus principios y de lo que ella sentía con respecto a este tema. Pero, era una buena madre, lo era, eso cree que es ella. Si estar con ella te hace feliz, estaré encantada de verte feliz sin importar qué, hija. Abrió sus ojos y también su boca ante las palabras de su madre que tras decir esto, ella misma no podía aguantar la felicidad de tener la aprobación de su madre, persona que siempre ha dicho que odiaba a los homosexuales o que al menos odiaba la idea de que su hija sea gay. Con esto, estaba claro que ahora podría presumir a Sam más de la cuenta y nadie podría decir cosas como que le diría a su madre y así terminaran por completo, cosas de ese estilo. Sonreír y sonreír. Eso hacía Luna y comía también con gran felicidad al tener por fin, por más que le parezca falso, la aprobación de su madre. Ahora solamente faltaba buscar una forma de hacer que su hermano le considere una buena hermana, pero de tan solo mirarle de reojo con su gran sonrisa, éste rápidamente borró todo rastro de sentimiento y le miró con asco, algo que le hacía bajar las esperanzas por completo. Tras la cena, ey, hermano. Lincoln, solamente Lincoln, comentaba él mientras preparaba sus cosas para mañana y ya también para dormir. Solamente una hermana que me quiere de verdad puede decirme hermano como tú puedes hacerlo, dudas de que te quiero. Sí, mucho. Nunca me has demostrado amor como lo han hecho nuestras primas. Sobre todo Lori, de tan solo escuchar el nombre de su prima mayor, Luna apretaba con fuerza sus puños de pensar que esa prima suya pensaba en robarle a su hermano. Curioso que gran parte de mi infancia, mis primas realmente mostraran más afecto que tú lo has hecho, que, oye, cosas de la vida, tampoco es que estabas allí para mí. Flashback, no sabe con exactitud qué edad podría tener Lincoln en este recuerdo, pero si se tiene que tirar una edad, seis años estaba más que bien, claro que sí. El pequeño Lincoln parecía ver desde la ventana de la casa de sus tías Lundin a los chicos, que parecían jugar muy a gusto y con grandes sonrisas mientras él, estaba aquí, en una tarde con su madre y sus tías, no teniendo tampoco a su hermana que a decir verdad, en estos momentos, sí que de verdad le gustaría, al menos, escuchar esas cosas que suele tocar con alegría y diciendo que lo mejor del mundo, algo que a decir verdad no le gusta mucho pero nada, su hermana era la mejor para sacarle unas sonrisas. Realmente quería a su hermana mayor consigo a su lado, todo para no sentirse tan solo. ¿Qué te pasa Lincoln? Ver entonces a su prima Lori quien parecía muy preocupada por su estado actual, le parecía tierno de alguna manera. La forma de pensar de Lincoln era algo rara, más para alguien de su edad justamente. Me gustaría salir afuera, pero... Mamá cree que puede pasarme algo malo, claro, la tía Lira es así, En eso, Lori, llevando en su pre-adolescencia unas gafas y unos frenos que evitaban que la gente le roben los dientes, sonreía un poco, alzando a Lincoln como si fuera un bebé. ¿Qué te parece entonces si salimos juntos? Pero, mamá, mientras esté a tu lado primo, la tía Lira no tendrá dudas de dejarte salir, además, tú saldrás y jugarás con esos chicos y yo, por supuesto, podré verte sonreír. Es una situación de ganar-ganar para ambos, ¿no te parece? Lori sonreía puramente. Estaba feliz de ver a su primo sonreír lentamente, despejando toda duda. Pero, ¿crees que funcionará? Todavía había dudas en el pequeño albino de ojos blancos. Estoy seguro que va a funcionar. Ya sabes que cuidó a Lenny tiempo completo. Pero Lenny, un año menos que yo, lo sé. No subestimes a Lenny, es, a veces muy especial, pero que no queda duda que podría ser la mejor hermana mayor de todas, mejor que yo. Mejor que tú. Mejor que Luna incluso, que a todo esto, ¿dónde está? Creo, que fue con una amiga a pasar el día, respondía bajando la cabeza. Quería que ella viniera para no sentirte tan solo, o pasar el día con ella y esa amiga, pero me dijo que no y que antes que eso, prefiere morir. Era impresionante que una chica de nueve años le dijera eso, sobre todo su prima Luna, sobre todo que su prima Luna le dijera eso a su hermano menor. Miró al lector y buscaba respuestas ante esto. No creo que lo dijera en serio, tranquilo. Si no me quiere, te ama. No dudes de ello por nada del mundo primo. A veces, los hermanos son raros entre ellos, no sabría decirte para nada, no tengo hermanas. Lenny es una pero somos primas, y a veces me da envidia lo que tienes con Luna, ser hermanos, desearía tener un hermanito como tú, te protegería de todo si nadie te haría nada malo. En serio, en serio Linky, eres lo mejor que me pudo haber pasado y desearía que alguna vez fueras mi hermanito. Fin flashback, es obvio que puedes adivinar lo que ha pasado luego, no, no quieres adivinar. Entonces te digo esto Luna, Lori convenció esa vez a mamá para que pudiera salir y hacer bastantes amigos. Gracias a Dios y gracias a ella, pude conocer a mis mejores amigos, todo gracias a cualquier persona que no eres tú. Oye, no, oye nada. Ese día quise estar contigo, lo sabes. Pasar el día con la madre de Sam, Lina. Sonaba genial, Luna mostró sorpresa. Sorprendida. Conozco a la madre de tu novia. Suelo ir a la tienda donde ella vende música. Siempre me recomienda cosas para escuchar y me pregunta incluso cómo estoy, más que tú. ¿Te das cuenta Luna? ¿Te das cuenta que incluso la madre de tu novia quiere saber cómo estoy? Se abría de brazos. Todo el mundo se preocupa por mí, todo el mundo, salvo una persona. Cerraba sus brazos y levantaba a uno para señalarle. Tú. Siempre lo hago, ¿en serio? No vas a decir que por más mierda que seas, eres la primera que recibiré una bala por mí. PFF, vamos Luna, esa no eres tú, ¿seguro? Caminó hasta él. Había limites para aguantar las mierdas de las personas y su hermano lo habría sobrepasado hace rato. Lincoln, no quiero que dudes que como mi hermano, eres lo más importante para mí, pero ahora mismo, en este maldito y puto momento, no estás siendo amable para nada, serías amable con una persona que te ha decepcionado más de una ocasión. No había odio en su tono de voz y en la pregunta, no. Era tristeza nuevamente, decepción y una pizca de melancolía en la misma, evitando la mirada mientras su miraba bajaba por completo, no queriendo verla para nada ya. ¿Serías amable Luna? Yo no, y sé que te he decepcionado a veces pero siempre he hecho mucho para poder recuperar la relación de hermanos que tenemos, que teníamos, que has hecho tú. Nada, siempre que tenías que disculparte, siempre lo hacías sin sentirlo, siempre siendo falsas disculpas. Yo, por más que sintiera culpa y dolor por decepcionarte, siempre decías que no eran en serio y me dejabas sin hablar por meses, ahora estaba más triste que antes. Claramente, no eres la mejor hermana para nada, y lo que más quiero en este momento, es que te vayas, por favor, no quiero que estés a mi lado. Lincoln decidió levantar su cabeza unos instantes y ahí vio entonces a Luna llorar. La mera imagen de su hermana mayor, una chica que parecía ser siempre fuerte y que siempre mostraba una actitud positiva ante las adversidades, ahora estaba en shock, dejando ver el mar de lágrimas que sus ojos liberaban en este momento, todo a raíz, seguro, de las palabras que había dicho y de cómo su corazón había soltado la razón de su odio contra su hermana mayor, una hermana mayor que ahora mismo no podía procesar eso. Luna, perdón, fue repentino pero Luna terminó abrazando a Lincoln, quien pensaba que le iba a hacer algo malo, estando muy asustado y sin poder moverse, al ver cómo sus ojos le miraban muy fijamente para luego sentir cómo le abrazaba y apretaba con bastante fuerza y sollozar un poco a lo que lentamente sentía lágrimas en su nuca, hombro y espalda. Lincoln, hermanito, en serio, en serio, Luna, perdóname por ser mala, no, Luna, en ese mismo instante, se separó de ella, viendo cómo caía Luna al suelo arrodillada. Levantaba a ella su mirada y veía mucha tristeza, más de la que puede ver en una persona. Pero él, al ver esto, negaba. No podía tolerar para nada ver a su hermana mayor pero, no me importa que llores ya, no te va a servir para nada, nunca te va a servir, no importa para nada ya que venga a llorarle la carta, nada. Era en vano. Su corazón sufría al ver esto pero él era un hombre y esa parte de él, la parte que había heredado de su padre, empezaba a manifestarse poco a poco en este momento. Odio personas como tú que creen que por llorar pueden conseguir algo, vete. No muestres tu patética cara de falsa por hoy, por meses, incluso una vida entera, pero no vengas a llorarme para pedir disculpas, nunca, lo que es más, la levantó y como la basura que cree que Luna en este momento, la echó como tal. Buenas putas noches para ti, pedazo de basura. En toda la cara, recibió un fuerte portazo que por suerte no le tocó la nariz porque sí que se la habría roto por completo. Ella se quedó allí, sentada, mirando la puerta del cuarto de su hermano mientras procesaba todo lo que había pasado ahora mismo. Al otro día, un día de clases normal eso parecía que estaba sucediendo ahora mismo. Lincoln. Si pueden evitar preguntar de mi mala cara, sería genial chicos. Pero es imposible, era Rusty quien no podía aguantar sus ganas de preguntar. Tienes ojeras en las ojeras. Es como si no hubieses dormido en días, semanas incluso. Lincoln, en serio. ¿Qué es lo que pasa en tu casa? Era Jordán quien preguntaba esto. ¿De verdad las cosas están bien? Siempre puedes tener alguna que otra mala cara pero esto no es normal, tu madre sabe que estás así. Lo, pensó en la respuesta con respecto a lo que había pasado en la noche tralo de luna y claramente, tenía que más o menos decir la verdad. ¿Sabe? Si lo sabe, entonces es raro que estés con esa mala cara. Lincoln, escucha. Somos tus mejores amigos. ¿Puedes contar con nosotros siempre, más ahora? Necesitas estar en otro lado, dormir en casa de alguien de nosotros para despejarte por completo. Tu madre entendería muy bien si vienes a mi casa y griega. Pero los demás hicieron un comentario muy juguetón con esto que ella decía ahora mismo. Los odio a todos saben. Lo sabes muy bien, todos decían con grandes sonrisas. Estaré bien, tranquilos, comentaba. Mientras nadie me moleste, pero en lo que dijo esto, de fondo, tuvo la mala suerte de escuchar que alguien hacía unos comentarios no muy agradables de alguna de sus primas pero más que nada, de su madre, haciendo que de nuevo, ese lado suyo que tanto ocultaba por completo, saliera a la luz, no pudiendo ser detenido para nada mientras levantaba una silla con sus manos y se disponía no a dañar sino matar a quien se atreva a insultar de esa mano.